Nos encontramos en esta tarde con Yona, con Cintia, con Anita, que también está con nosotros. Bueno, sabemos que hay un evento muy importante. Bueno, contanos vos de qué se trata. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, queriendo poder saludarles a cada uno de ustedes. Contarles que sí, este sábado vamos a estar realizando un evento festejando o celebrando el Día del Niño, ahí en el Parque de la Diagonal. Esto lo va a estar realizando la Iglesia Pentecostal de Santidad. A partir de las 2 de la tarde y va a ser algo muy lindo para cada uno de los niños que van a estar asistiendo al lugar. Bueno, Yona, contanos, ¿qué se prepara? ¿Se preparan juegos? ¿Se preparan, tal vez, porque decís, a partir de las 2 de la tarde? Bueno, sabemos que el lugar de la Diagonal es muy apto para este tipo de eventos. Así que, ¿cómo interviene la Iglesia en esta etapa de la vida de los niños? ¿Qué se prepara? ¿Se preparan juegos? ¿Se prepara también algo bíblico? Exactamente, tal cual como lo decís vos, estamos preparando varias cosas como inflables, peloteros, metegoles, diferentes tipos de juegos. Pero a todo eso le queremos sumar más. Conocemos y entendemos la situación que hoy estamos pasando a nivel social, a nivel económico y queremos extender una mano a toda la sociedad porque también vamos a estar brindando peluquería gratis. Vamos a estar dándoles un vaso de jugo, un vaso de gaseosa, un vaso de leche a cada uno de los niños que estén asistiendo, con masitas, con tortas, con facturas, con diferentes cosas. Y también, obviamente, como dijiste vos, una parte que es la porción, la más importante que es sembrar la semilla en cada uno de los niños porque sabemos que es importante para tener una sociedad mejor que cada uno de los niños pueda tener a Jesús en su corazón. Excelente. Bueno, ¿esto es una invitación abierta para toda la comunidad? Exactamente, sí, tal cual. Queremos que todo lo que tengan la posibilidad de poder asistir, este sábado a partir de las 2 de la tarde puedan hacerlo libremente porque, como dijimos, esto es gratuito. Es para todo aquel que quiera asistir. Los diferentes tipos de juegos, aún la peluquería también va a ser gratis y queremos que todo el mundo pueda enterarse y que todos también puedan acceder y puedan disfrutar de esta linda tarde. Bueno, sabemos que siempre la iglesia hace un trabajo social muy, pero muy importante y esto es una manera, me imagino, también de manifestar ese trabajo social que se hace. Y hoy podríamos decir que no solamente estás comprometido a nivel cristiano, sino también como papá, me imagino que también eso hace que tengas otro tipo de conciencia. Exactamente, tal cual. Hoy nos toca en este nuevo aprendizaje de ser papás y entendemos la situación que hoy, como si hablamos del lado del papá, lo que un papá puede sentir al quizás poder no regalarle un juguete o no poder acceder a tantas cosas que hoy estamos limitados. Por eso queremos extender esta ayuda para que todo niño pueda disfrutar de este día. Sabemos que el día ya pasó, pero yo creo que el Día del Niño es todos los días donde podemos disfrutar y podemos llevar ese mensajito, pero ese regalo y esa ayuda que también todos están necesitando. Perfecto. Bueno, reiteranos entonces, ¿cuándo, dónde y a partir de qué hora? Bien, es este sábado a partir de las 2 de la tarde en el Parque de la Diagonal. Ok. ¿Tenés idea hasta cuándo se va a extender, hasta qué hora aproximadamente? Mirá, esta es la pregunta que nos hacemos todos, ¿hasta qué hora o hasta qué momento vamos a estar terminando? Porque uno estipula 5, 6 de la tarde, pero bueno, estamos pensando de que va a ser un día muy lindo, muy cálido, y en realidad hasta que la gente se vaya, hasta que la gente diga, bueno, ya nos vamos, pero lo más que podamos dar es, vamos a estar ahí y sin antes darle gracias a toda la gente que está colaborando, a toda la gente, hay peluqueros que desinteresadamente van a estar ahí y déjame nombrarlos, es Laureano, León, Santiago, Tiago, Jessica, Marisol, hay varias personas que desinteresadamente dijeron, nosotros queremos aportar este granito de arena para la comunidad. Además tenés una ventaja, que si está lindo el día, en el parque seguramente va a haber mucha gente, así que bueno, eso es una ventaja también. Exactamente, por eso hace un ratito decía, estamos viendo el pronóstico que nos va a dar un día muy cálido, muy lindo, y queremos disfrutarlo, queremos aprovechar al máximo, por eso vos me preguntabas hasta qué hora, y si el 10 nos acompaña, que creemos que va a ser así, gracias a Dios, el tiempo que se pueda aprovechar y que todos puedan estar ahí. Excelente, bueno, me encanta, muchísimas gracias chicos, felicitaciones por eso, y nos veremos seguramente entonces el día sábado en La Diagonal a partir de las 14 horas. Muchísimas gracias a ustedes y los invitamos a todos.